¿Qué es el gran reinicio y por qué los economistas están espantados? Un plan concebido por Klaus Martin Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, apoyado por altas personalidades y dignatarios como el príncipe Carlos de Gales y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en marco de la crisis pandémica del 2020, ha traído un estallido de críticas, supuestos complots y teorías conspiratorias que dejan sin aliento al más férreo de los escépticos. Y es que The Great Reset, o El Gran Reinicio, aborda un par de políticas fiscales, económicas y cuestionamientos de orden social que hace que muchos ortodoxos y poderosos se rasgan las vestiduras y van más allá. Se han alineado entusiastas, movimientos ambientalistas, celebridades, altos dignatarios y políticos, convirtiéndolo en una utopía de ideales. La frase, no permitir que una buena crisis se desperdicie, palabras fuertes usadas por Schwab y una vez pronunciadas por Winston Churchill, en marco de los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, ha dejado atónitos y enardecidos a millones. Reformas en el orden fiscal, regulaciones ambientalistas, cambio de métricas económicas, incluso revisiones a los currículos educativos, convergen en el llamado capitalismo de partes interesadas y se funden con posibles connotaciones ideológicas, agendas ocultas, camarillas secretas y complots de dominación para el establecimiento del nuevo orden mundial. Prepárate, pues hemos hecho un importante esfuerzo investigativo para desenredar este complicado, candente y controvertido tema que ha hecho que muchos economistas y financieros se horroricen o le den la espalda. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Como toda propuesta radical, cualquier amenaza del status quo trae apasionados seguidores y férreos detractores. Aquí trataremos de mantener el justo equilibrio entre las dos perspectivas, dando cabida a ambos puntos de vista, siempre con base en nuestra investigación. Desde ya conozcamos más de cerca esta propuesta llamada The Great Reset, su creador y la institución que representa, quienes lo apoyan, lo que se ha añadido, sus fallas y sus fuertes críticas. Sin dejar de lado aquellas teorías conspirativas detrás del gran reinicio, que aunque por la mayoría calificadas como aseveraciones sin argumento, no dejan de llamar la atención. Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial Klaus Martin Schwab, su nombre sencillamente brillante, es en teoría la mente creadora del Great Reset. Su amplio prontuario académico incluye un título de Economía de la Universidad de Friburgo, Alemania, un título de Ingeniería de la ETH de Zurich, una maestría en Administración Pública de la Escuela John F. Kennedy de Harvard, doctorado en Ingeniería en el Instituto Suizo de Tecnología y su doctorado en Economía de la Universidad de Friburgo. Se desempeñó durante 31 años como profesor de política empresarial en la Universidad de Ginebra y aún es profesor benemérito. Hoy a sus 82 años ha recibido 17 doctorados honoríficos. Pero más allá de su trayectoria académica, Klaus es magistral en su discurso y espectacularmente capaz. Desde 1971 supo orquestar toda una serie de recursos financieros y logísticos para poner a Davos, un pequeño pueblo alpino de Graubbuden, Suiza, como epicentro de una de las congregaciones más importantes en el ámbito económico, político y empresarial. El Foro Económico Mundial, o World Economic Forum, es la creación de Klaus, una ONG internacional que congrega unos 3.000 asociados activos, entre ellos CEOs de grandes corporaciones, multimillonarios, líderes políticos, aristócratas contemporáneos, líderes religiosos, representantes y dueños de medios, celebridades, académicos de alto nivel y representantes de otras ONG. Y aquí viene una de sus principales críticas, el FEM es como vemos un club muy exclusivo y no es gratis. La suscripción o membresía estratificada comienza con unos 52.000 dólares a nivel individual, y según el grado de protagonismo o participación que se busca en los distintos eventos organizados, año a año esta cuota puede llegar a los 500.000 dólares en el nivel Strategic Partner. El majestuoso evento dura unos 5 días en Davos. Se lleva a cabo anualmente la última semana de enero. No es extraño ver allí a expresidentes como Bill Clinton, Mohamed Katami, Tony Blair, Felipe Calderón, Juan Manuel Santos o líderes en ejercicio como Donald Trump en la reunión de enero del año 2020 o Xi Jinping en 2017. Aunque Davos no es el único epicentro de esta elitista congregación, recientemente el FEM ha organizado eventos similares en Brasil, India, China y Emiratos Árabes Unidos. Aunque son más de carácter regional. Las agendas de estos eventos son variadas, pero generalmente circundan en la problemática ambiental y sus soluciones, la desigualdad social y las brechas de riqueza, modelos económicos alternativos, la salud global, el futuro del trabajo y la educación. Desde la década de los 90 y con cierto deterioro hacia los últimos años, el FEM ha sido objeto de protestas simultáneas en las principales ciudades de Suiza, protagonizadas por activistas que consideran a esta reunión de gatos gordos en la nieve, desfasada de las realidades sociales y económicas de los pueblos. En este entorno y en mayo del año 2020, Klaus Schwab, de manera conjunta con la Iniciativa de Mercados Sostenibles, liderada por el príncipe Carlos de Gales, presentaron al mundo a The Great Reset o El Gran Reinicio. Plan que será uno de los tópicos principales en la agenda programada para este 2021, la cual se llevará de forma atípica en Singapur la segunda semana de mayo, y no como es costumbre en Suiza, por los evidentes motivos de la seguridad sanitaria. Los 5 puntos fundamentales del Great Reset Plan Debemos confesar que no fue para nada sencillo develar romeramente económico y estratégico del plan, pues quizá no muy en su beneficio, distintos partidarios y ONGs han puesto sus aportes y lo han convertido. Más que un simple plan económico en una lista inflada de utopías. Desarticulando iniciativas como apoyo a las artes alternativas, arquitectura sostenible, desmilitarización y medios de comunicación independientes, nos quedamos en una lista de 5 propósitos económicos fundamentales de la propuesta de Klaus que trataremos de explicar. Punto número 1. La redirección del estímulo fiscal Es bien sabido que economías fuertes como Japón, Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea han apelado al mecanismo llamado flexibilización cuantitativa para generar e introducir a la economía miles de millones de dólares en estímulo fiscal y carga social. Schwab sostiene que buena parte de ese caudal de dinero inorgánico debería financiar obras públicas de beneficio comunitario, como nuevas formas de transporte masivo ecológico, energización eólica o subvenciones a la energía solar. Su enfoque radical propone que los gobiernos pongan buena parte de ese dinero inorgánico en la construcción de nuevas piezas de infraestructura verde y así lograrán su objetivo de inyectar las masas monetarias en la economía en forma de cheques de pago a trabajadores, empresas, contratos a los contratistas y comisiones a los arquitectos e ingenieros, con la gran diferencia que dejarán algo que proporcionará utilidad y beneficio social para las décadas venideras. Se habla principalmente del fomento por esta vía de las obras y tecnologías verdes. Y aunque suena como una iniciativa de lujo, para lograrlo hay que licitar obras, elaborar proyectos, seleccionar y aprobar propuestas e iniciar las construcciones, lo que puede representar muchos meses e incluso años antes que los trabajadores y contratistas puedan cobrar. Entre tanto, la gente seguirá sin trabajo, pasando hambre y aumentando la carga social. Pese a ello, es una opción para el debate y la consideración. Punto número 2. Educación orientada a la tecnología. Una arista del plan propone una mayor inversión pública y privada en educación tecnológica y la revisión de los planes de formación para que los nuevos trabajadores del mundo sean más competentes y afines a una industria centrada en nuevas tecnologías. Energía alternativa, tecnología amigable con el ambiente, desarrollo en logística y negocios online, se habla de una educación que se oriente a estos nuevos y reformulados campos. Más allá se habla de la celebración de un nuevo contrato social, en el que todos tenemos parte con base en la interconexión y la digitalización, el restablecimiento de los modelos educativos y la forma de hacer negocios. Ahora bien, cuando empiezas a hablar de restablecer los contratos educativos y sociales, estás abordando una agenda social radical. Punto número 3. Fomento a la inversión en tecnologías alternativas. Este punto está bastante claro y cuenta con un importante apoyo de muchos líderes. Se trata del fomento a las inversiones a largo plazo en las industrias sostenibles y amigables ambientalmente, basado en la reasignación de un porcentaje de la financiación o subvención gubernamental a las energías verdes sostenibles. Exenciones fiscales y estímulo financiero para cualquier iniciativa vinculada directa o indirectamente con las fuentes de energías verdes, autos eléctricos, paneles solares y torres eólicas. Se habla también de la creación de un oneroso impuesto a las emisiones de carbono de cualquier tipo, un dinero que puede ser recaudado como ingreso para utilizarlo en las vistas del plan o, en el mejor de los casos, animará a las empresas a invertir en alternativas de menor emisión para evitar este costo. Punto número 4. Cambio en las métricas económicas y financieras. ¿Qué pasaría si los ejecutivos corporativos pudieran realmente decir que están operando no para obtener ganancias en beneficio de sus accionistas, sino en nombre de algún ideal social superior, como mayor compromiso ambiental, responsabilidad de inversión social o mayor participación de sus colaboradores? Este es quizá uno de los cuestionamientos más directos al capitalismo expuesto en el gran reinicio y uno que da cabida a pensar en aristas marxistas o socialistas del plan. A este controvertido punto se suma la propuesta de desplegar un nuevo grupo de indicadores macroeconómicos en sustitución de los tradicionales como el PIB. En la perspectiva de Klaus Schwab, el PIB, como indicador macroeconómico, recibe mucha más atención de la que debería y podría ser reemplazado por métricas como el valor neto colectivo. Punto número 5. Mayor compromiso medioambiental. Aquí se habla de mayores imposiciones y restricciones a las empresas que han resultado beneficiadas con los rescates financieros de los gobiernos, asomando la posibilidad de imponer el impuesto a la riqueza y propiciar políticas que instan al plan corporativo y gubernamental a construir más infraestructura verde. Se habla de un nuevo marco legal y ético que obliga a las empresas a la adopción de nuevas tecnologías y éticas medioambientales. Y es otro punto que lleva a pensar que The Great Reset podría atentar contra principios básicos del capitalismo, como el respeto a la propiedad privada y a la distribución de la riqueza. Canadá y la fuerte controversia. El debate y la confrontación, al menos en lo político, se llevó a otro nivel en países como Canadá cuando su primer ministro Justin Trudeau hizo una alocución a mediados de septiembre apoyando algunos ideales del gran reinicio. Este es el cierre de la alocución de Trudeau. Esta pandemia ha brindado la oportunidad de reiniciar. Esta es nuestra oportunidad de acelerar nuestros esfuerzos pandémicos y pospandemia, de reimaginar los sistemas económicos y desafíos globales como la pobreza extrema, la desigualdad y el cambio climático. Líderes opositores de ese país, como los congresistas conservadores Pierre Polivère y Erin O'Toole, inmediatamente reaccionaron. Las élites financieras globales están intentando rediseñar las economías y las sociedades con el mero propósito de empoderarse aún más. Los ciudadanos deben luchar contra las élites globales y su toma de poder. Invito a quienes comparten mis preocupaciones a firmar una petición pidiendo al gobierno proteger nuestra libertad y poner fin a los planes para imponer el gran reinicio. Esta fue la invitación de Polivère, que ganó más de 80.000 firmas de canadienses en solo 72 horas. Las palabras del congresista O'Toole fueron breves y contundentes. Es difícil creer que alguien mire la carnicería causada por COVID-19 y vea una oportunidad. Este no es el momento para un experimento masivo y arriesgado con miras a reinventar la economía. Más allá de la controversia, la alocución de Trudeau es más un debate moderno sobre la forma de conducir un mundo pospandémico y sobre los temas en los que los gobiernos deberían enfocarse. Otras críticas al Great Reset Hablemos de forma y fondo sobre las falencias y críticas al plan. En primer lugar está la forma en la que el plan fue presentado por el FEM. Se trata de una retórica vía videoconferencia en dos entregas que suman poco más de dos horas de un discurso que exasperaría al más entusiasta de los economistas, ya que no aborda el tema de una forma contundente. Para alivio de muchos está el libro COVID-19 de Great Reset, de Schwab y su amigo y colaborador del FEM, Thierry Malaret, lanzado en julio, aunque es más una narrativa de 280 páginas sobre los cambios que serán necesarios para crear un mundo más inclusivo, resiliente y sostenible en el futuro. En segundo lugar está la publicidad. La argumentación meramente económica poco se aborda de forma directa en los medios tradicionales. Para embellecerlo un poco, la revista Time brindó un apoyo al FEM creando una página para ayudar a explicar la idea, dividiendo la propuesta en varios artículos bajo la autoría de sus principales partidarios. Allí encontrarás aristócratas, expresidentes, actrices, violonchelistas, empresarios ocios, pero más allá de Schwab y Cristalina Georgieva, del FMI, no hay un fuerte movimiento de economistas respaldándolo, o al menos hablando de los aristas económicas. Cada uno dentro o fuera de este círculo, todos miembros del FEM agregan una serie de ideales e iniciativas al plan que lo hacen poco realista. En esencia, un gran reajuste que redirija los recursos gubernamentales y públicos hacia una infraestructura de energía sostenible y educación tecnológica de calidad no es necesariamente algo malo, pero la forma en que todo se presenta suena más como una lista de deseos románticos y faltos de concierto que un plan real para hacer que algo suceda. Esta es una opinión del analista económico John Maldiena para Forbes. Estamos de acuerdo en admitir que el capitalismo se ha desviado y necesita algunos ajustes, en especial en el plano del manejo de influencias y el cabildeo por favores gubernamentales, pero renovar todos los aspectos de nuestras sociedades y economías suena ominoso. Especialmente viniendo del WEF, la gente que nominalmente dirige la economía mundial. Lo más probable es que este sea otro ejemplo de élites ricas y poderosas, con esfuerzos aparentes para ayudar a las masas y en el proceso, hacerse aún más ricas y poderosas. Un poco sobre las teorías conspirativas. Tres meses antes de la declaratoria de pandemia global por parte de la OMS, el FEM, la fundación de Bill y Melinda Gates y el Centro de Seguridad de Salud de la Universidad John Hopkins, organizaron un simulacro llamado Evento 201. Un comunicado de prensa de octubre del año 2019 del sitio web oficial explicaba su propósito. Un ejercicio multimedia de pandemia en el que participan líderes gubernamentales, de la política, la salud pública y empresas globales que pertenecen a industrias clave en la respuesta a pandemias y para que las economías y las sociedades se mantengan activas durante un brote intercontinental grave y de rápida transmisión. Lo curioso es la gran similitud con la situación que inició en John pocas semanas después. Las más espeluznantes teorías conspirativas, casi virales desde el pasado noviembre 2020, hablan sobre las posibles intenciones de la alta élite que promueve el Great Reset de tomar el control político y económico global, instaurando un régimen totalitario de cohorte marxista altamente tecnológico y, con ello, instaurando un nuevo orden mundial. La acusación más escalofriante es que el virus fue lanzado intencionalmente para crear las condiciones que faciliten el reinicio de los gobiernos del mundo. Algunos videos en las redes sociales tildan al FEM y la alta élite que los circunda como una camarilla que está utilizando la crisis como un arma para implantar su propio modelo, uno que los hará más ricos y poderosos. Para muchos analistas y galardonados periodistas, tal conspiración carece de evidencia confiable. Lo cierto es que el libro COVID-19 de Great Reset puede ser visto como una hoja de ruta para el nuevo orden mundial global, pues la crisis pandémica del 2020 ha resultado ser un catalizador y muchos cambios ya han tenido lugar. Puede que el gran reinicio sea solo una lista de grandes cosas que se espera que los gobiernos apliquen algún día, pero queramos o no, estamos viendo un enorme cambio en todo, desde cómo vivimos, cómo hacemos negocios, cómo ganamos nuestro dinero, cómo lo invertimos o gastamos, y una variedad de otros aspectos de nuestra vida cotidiana que han cambiado mucho en este 2020. La crisis pandémica del año 2020 ha cambiado fundamentalmente la forma en que llevamos nuestra vida diaria, ha cambiado la forma en cómo estamos educando a nuestros niños y jóvenes, ha cambiado la demanda hacia casi todo lo que se pueda digitalizar, ha destruido casi totalmente industrias como la recreación, la hotelería, los viajes y la restauración, y ha hecho más grande la división entre ricos y pobres. Muchas de estas consecuencias iban a ocurrir de todos modos, como recibir una clase vía teleconferencia, comprar en línea frente a ir a un centro comercial o trabajar desde casa frente a ir a una oficina. Entonces, es probable que el barco zarpó y que estemos en él, que ya estemos viviendo un Great Reset, uno que se quedará con nosotros si ya nos está moviendo en su dirección mucho antes de que un gran plan económico o social pudiera incluso considerarse factible de aplicar. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com, diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. Tienes alguna duda o sugerencia, haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan más de cerca al The Great Reset o El Gran Reinicio, su propuesta y la serie de controversias que ha provocado y lo que horroriza a los economistas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.